En este gobierno, con valor y firmeza, iremos contra los criminales para que se les castigue, no daremos tregua, afirmó el gobernador Fausto Vallejo al anunciar que despachará a partir de hoy en Apatzingán de manera recurrente, tanto como sea necesario hasta que sus habitantes se sientan seguros y su vida se normalice. Así lo dijo al suscribir con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el Acuerdo para el Apoyo Federal a la Seguridad de Michoacán esta tarde en Palacio de Gobierno. Este acuerdo no solo permitirá el combate de la violencia a través de las Fuerzas Armadas, sino que vamos con todas las fuerzas del gobierno del Estado, con toda la fuerza y el soporte del gobierno de la República, con toda la determinación de los presidentes municipales, alineados en un mismo frente para combatir el delito y juntos exterminar a los grupos delictivos. Vamos por ellos, reiteró nuevamente el Ejecutivo de Michoacán, Fausto Vallejo. Bajo la vigilancia estricta de la Federación, habrá de acatarse la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos con todas sus consecuencias. Estoy firmemente comprometido con eso. Vamos por ellos, vamos a lograr su detención y a buscar que sean castigados como debe de ser. Fausto Vallejo Figueroa manifestó que comparte el dolor de los afectados por la violencia que se ha recrudecido los últimos días, agregando que son más los michoacanos de bien y los que escogieron ser delincuentes empezarán a ver su final. La presencia en algunas regiones de grupos delincuenciales que durante los últimos días han recrudecido los hechos de violencia y que a partir de hoy, estoy firmemente convencido, empezaremos a ver su final con las medidas que se están tomando. Al evento de este lunes acudieron los integrantes del Gabinete de Seguridad Nacional, entre ellos el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, el secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón, el procurador general de la República, Jesús Murillo Caram y el comisionado nacional de seguridad, Manuel Mondragón. Para Quasar TV, José Guadalupe Rodríguez.